Isla Larga es una isla de Venezuela ubicada frente a las costas del estado Carabobo, en las inmediaciones de la ciudad de Puerto Cabello y que junto con la Isla del Rey, Isla Santo Domingo e Isla Alcatraz, forma parte del Parque Nacional San Esteban. Al sur de Isla Larga se pueden admirar playas de arena blanca, arrecifes y manglares. La costa norte en cambio es rocosa con olas que golpean constantemente las rocas en forma violenta. La isla ofrece también una gran variedad de vida marina y hermosos corales en torno al carguero alemán Sesostris, hundido en 1940 luego de que un motín de la tripulación, así como el barco ganadero italiano, poseían una estructura que sostenía las cubiertas de madera para el ganado. Estos barcos hundidos se denominan pecios y se han convertido con el tiempo en arrecifes artificiales que albergan una variada fauna subacuática.